Vamos a comenzar en esta clase a trabajar con los editores de texto. Estos son fundamentales para el manejo de nuestro Linux. Wikipedia los define como un programa informático que permite crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por textos sin formato, conocidos comúnmente como archivos de texto o texto plano. Tanto Linux como Unix dan al usuario total libertad en la denominación de estos archivos. En Linux tenemos varios editores de texto como los son BI, tenemos Nano, tenemos Beam, asimismo tenemos el New IMAX, tenemos Sublime, Atom, el G-Edit muy utilizado en Ubuntu. En este momento en pantalla te estoy mostrando un estudio reciente de los editores de texto más utilizados donde el que encabeza la lista es el Beam con un 35%. El archivo creado por un editor de texto incluye una convención en DOS y Microsoft Windows que es la extensión .txt aunque esta puede ser cambiada a cualquier otra posteriormente. Tanto Unix como Linux dan al usuario total libertad en la denominación de sus archivos. En el caso de los tipos de editores de texto, como te indiqué hay una gran variedad de editores de texto, algunos son de uso general, mientras que otros están diseñados para escribir o programar en un lenguaje. Algunos son muy sencillos, mientras que otros tienen implementadas gran cantidad de funciones. El editor de texto debe ser considerado como una herramienta de trabajo del programador o el administrador de una máquina. La elección de este editor es más apropiado y depende de varios factores. Algunos de ellos son muy subjetivos. Esto quiere decir que dependiendo de lo que tú desees o de lo que tú quieras hacer con tu equipo, puedes utilizar uno u otro editor de texto. Hoy en día, como te indiqué, hay muchos editores de texto. La mayoría salen de Unix y Linux y han sido portados a otros sistemas operativos, lo que permite trabajar en otros sistemas sin tener que aprender propiamente el uso de otro editor de texto. En este caso vamos a comenzar a trabajar con BI. ¿Por qué con BI? Porque BI es uno de los mejores editores de texto y es mi favorito. Entonces, aparte del BI, también tenemos otro editor que es sumamente sencillo que es el Nano. Estos dos editores de texto vienen por defecto en Linux y son muy utilizados. En el caso del BI, este es un poderoso editor que tiene muchos comandos. Muchísimos como para explicarlos en una sola clase. Sin embargo, te voy a enseñar lo suficiente sobre los comandos para que te sea más fácil utilizar este editor de texto. Es importante mencionar que esta clase está diseñada a partir de este momento para ser totalmente práctica y el tiempo que te tomes en ella va a depender de la ejecución de cada comando apropiadamente. Ahora, debes tener cuidado de no tener la tecla de mayúscula presionada o activa en tu teclado para este momento, ya que la misma deprecia las funciones del editor de texto por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a ingresar al editor de texto y colocamos las palabras en mayúscula, no vamos a poder ingresar. Asimismo, dentro del editor de texto no vamos a poder ejecutar ninguno de los comandos con letra mayúscula. Ahora, vamos a ingresar a nuestro editor de texto BI. Para ingresar a nuestro editor de texto BI, es necesario simplemente colocar la palabra BI o las letras BI en minúscula antes de abrir cualquier documento con este editor de texto. Si colocas solo las letras BI y presionas Enter, vas a ingresar a lo que es un editor o la ayuda o la help de lo que sería el BI. Ahora, esto no es lo que queremos en esta clase, sino crear un documento. Muy bien. Ahora, vamos a crear BI, vamos a hacer un BI espacio prueba para lo que va a ser este documento. Vamos a colocar nuestro archivo de ejemplo de BI dentro de la terminal. Vamos a subirlo a nuestro servidor o a nuestro equipo y vamos a realizar un BI espacio prueba. ¿Qué es el nombre del archivo? Como puedes darte cuenta, es un archivo plano, no tiene mayor complicación, simplemente nos aparecen todas las letras allí. ¿Qué ocurre? En BI no tenemos ningún tipo de ayuda, cosa contraria de lo que sí ocurre con Nano. Si usamos Nano, tenemos toda una serie de ayudas las cuales nos van a permitir realizar diversas funciones. En el caso del BI, no. En BI, para nosotros movernos en todo el documento, tenemos dos opciones. Una es presionar las teclas J, H, K y L de nuestro teclado, como te estoy mostrando en este momento en el teclado virtual. Y otra es con las teclas arriba, abajo y a los lados del teclado. Ahora, esta última opción es la más utilizada para subir y bajar dentro de los documentos de BI. Ahora, puedes ir moviendo el documento de arriba a abajo como te sientas a gusto. Muy bien. Si no estás seguro de cualquier tarea que puedas realizar, debes presionar la tecla Escape en cualquier área de la línea de comandos. Esto es muy útil en los casos donde metemos la pata, por así decirlo, y queremos o no queremos realizar ningún tipo de modificaciones en los documentos. Presionamos Escape y en breve te voy a mostrar cómo salimos de estos archivos. Muy bien. Entonces, para la edición de texto. Para ingresar y borrar texto, tenemos varias opciones. La primera es ingresar la palabra, bien sean letras o líneas de texto. Lo podemos hacer posicionándonos sobre la palabra que deseamos modificar y vamos a teclear la tecla I o la tecla A. Sin embargo, hay una leve modificación. Ambas cumplen la misma función de ingresar texto. Si presionamos solo la tecla I, vamos a ingresar texto en donde nos encontramos posicionados en el cursor en este momento. Si presionamos la tecla A, él va a colocar la letra en la letra siguiente después de nuestro cursor. Muy bien, debemos estar atentos a eso. Ahora, en este momento puedes ingresar una palabra o algunas letras como te sea posible seleccionando en tu teclado o presionando en tu teclado la tecla I o la tecla A para que veas la diferencia entre ambos. Ahora, para eliminar letras o simplemente palabras también, podemos ubicar o seleccionamos la tecla X en el teclado. Esta tecla nos va a permitir borrar una letra, pero si vamos a borrar una palabra lo vamos a hacer de letra por letra. Muy bien, ahora si deseamos eliminar una palabra completa debemos presionar las teclas DW, acto seguido. Muy bien, en el caso de que desees borrar toda una línea, puedes presionar o debes presionar las teclas D dos veces seguidas como lo estoy haciendo en este momento y te estoy seleccionando en este momento en el teclado virtual. Ahora, vamos a realizar una pequeña práctica con el documento que tenemos preparado para esta clase. Vamos a ingresar algunas letras en la primera línea de manera que podamos reparar un error y darle sentido a la palabra que queremos formar. Vamos a repetir este paso como te indiqué hasta formar la palabra correcta. Debes ejecutar las órdenes aprendidas hasta este momento. Ahora, puedes salir del documento y volver a ingresar si lo deseas, pero hay una cosa importantísima. Si deseas salir del documento y no lo guardas, no vamos a poder recuperarlo. Ahora, si salimos del documento y lo guardamos, sí, evidentemente va a quedar registrado en nuestro sistema de archivos o en nuestros filesystems, donde queramos, donde estemos ubicados en este momento. Ahora, para salir del editor de texto BI y no realizar ningún tipo de modificaciones, debemos presionar las teclas Escape o Escape en nuestro teclado dos puntos, la tecla Q y el signo de admiración hacia abajo o de finalizar la admiración. Esto hace que puedas salir del editor de texto sin realizar modificación alguna. Como puedes ver, si hacemos esto, te vas a ubicar en el prompt que teníamos anteriormente, bien sea de tu usuario o de root. Ahora, vas a poder ingresar nuevamente al archivo ejecutando el nombre del archivo BI espacio prueba. Si realizas algunas modificaciones simples para guardar el documento, por ejemplo, vamos a escribir una oración breve o una palabra sencilla, dependiendo de lo que desees hacer en este momento, para guardar el documento y salir del mismo, debemos seleccionar las teclas Escape, dos puntos, W, Q y el signo de admiración hacia abajo o el signo de terminar una admiración. Esto simplemente significa write and quit, o sea, escribe y retírate. Y de esta manera se realizan los cambios en un archivo y salimos del mismo. Ahora, si volvemos a ingresar nuevamente ejecutando nuestra orden BI espacio prueba, vamos a ver la diferencia a la ocasión previa cuando no realizamos ningún tipo de modificación. Y los cambios fueron guardados dentro de nuestro archivo. De esta manera puedes comenzar a trabajar con BI utilizando también el archivo que te acabo de indicar. Este archivo te va a ser útil durante muchísimo tiempo, durante todos los años que vas a poder trabajar con BI, lo vas a necesitar. Si necesitas algún tipo de orden específica, lo vas a encontrar aquí. Cualquier cosa o pregunta, estoy a tus órdenes. Esto es todo hasta esta clase. Nos vemos en el siguiente comando.